El 30% de los profesores de religión de Baleares está a un paso de quedarse en paro. Los profesores de religión de las Islas Baleares pueden tener sus días contados. El Gobierno de las Islas, en manos del PSOE con el apoyo de Podemos, quiere realizar un ERE en este profesorado y después reducirle sus clases de 90 a 60 minutos semanales. Y es que, dado la reducción de jornada que ha sufrido este colectivo, la intención del Gobierno isleño es eliminar los contratos fijos por contratos por horas a partir del curso que viene. Se trata de un modelo que no existe con ningún otro grupo de profesores de ninguna materia. Si trabajas seis horas a la semana, se pagan seis horas. Un modelo con el que el 30% de la plantilla de profesores de religión se quedará en la calle. Unas 200 familias según denuncia el sindicato que los representa. El Gobierno lo ha llamado ajuste no traumático, una decisión que ha tomado sin hablar con ningún colectivo ni sus representantes sindicales. Es por ello que se ha convocado una manifestación frente a la Consejería de Educación de las Islas Baleares para protestar por la situación de este colectivo. Desde el Sindicato Federación de Enseñanza de Unión Sindical Obrera, ha reprochado al Gobierno que el modelo laico que se pretende imponer sutil y progresivamente tampoco responde al respeto por la diferencia. Resaltan que en el apartado 3 del artículo 27 de la Constitución se garantiza a los padres el derecho de que sus hijos reciban la formación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones, un aspecto que con el Gobierno socialista no parece coincidir según el sindicato. Además, los profesores han lanzado una campaña para recoger firmas contra el ERE de los socialistas y llevan ya más de 1.700 firmas.